De visita en Portomón, el subsecretario de Educación Jorge Poblete insistió en la necesidad de que los estudiantes retornen a clases presenciales, siempre que se cumplan con los protocolos sanitarios correspondientes. Ello pese que en las últimas horas se confirmó un brote de COVID-19 que afectó a profesores y estudiantes de un colegio ubicado en el sector de Bosquemar, en la capital regional. En Portomón, el Servio anunció una licitación por más de 8.000 millones de pesos para las obras que prolongarán la doble vía en ambos sentidos en la transitada cuesta de Calle Ejército. Esta iniciativa forma parte de una serie de proyectos que tienen como objetivo mejorar la conectividad de la capital regional de Los Lagos. En prisión preventiva quedó un sujeto de 21 años quien fue detenido recientemente en la población Bernardo Higgins de Portomón tras intentar fugarse de un control de identidad de carabineros. Las indicaciones posteriores permitieron corroborar que registraba tres órdenes de aprehensión pendientes por delitos contra la propiedad y tenencia ilegal de armas. 170 años después de su descubrimiento, una momia del pueblo chono vuelve a su lugar de origen en la isla Kewi. Se trata de una réplica realizada en Arica por artistas especializados en reproducir piezas arqueológicas. De este modo, los emprendedores turísticos de Isla Kewi esperan incentivar la llegada de visitantes a la zona para recorrer su circuito de iglesias patrimoniales y la cueva donde fue encontrada la momia.